¿Qué novillo que tiene Castillo, che? Me salió un versito, ¿eh? 450 kilos, ustedes dirán, ¿qué vale que le ponemos cuánto? Che, les vuelve a pasar a comentar al que no sabe, hoy el mercado reaccionó, se puso una buena firmada, así que espero que nos vayan acompañando también acá. 450 kilos los novillos de Castillo, son 12 ellos. Díganme ustedes, ¿qué vale que le ponemos cuánto para arrancarlo? Dale, plata abriendo, fai, restando nomás, ¿qué vale que le ponemos cuánto? Vale, 200 para arrancarlo, ¿eh? ¿A dónde? 200, gracias, voy. 200, 200, 200, 200, 200, voy una, 200 pesos, voy dos. Y en 200 pesos, ¿a dónde? 202, 205, 205, 207, vale 10, 10, 12, los 15, vale 220 el galope, che. 2, 12, una, 2, 12, dos. Y en 212 pesos, ¿quién me chifló? No espero nadie, 2, 12, fue y fue nomás. 2, 12, Gualdemar. Ah, no, Marcelo fue, ¿fuiste vos, Marcelo? Marcelo Marchetti en la compra, muy buena compra, Marcelo. Yo soy muy prolijo. No, porque pensé que me había dicho señal. Seguimos con dos maches, 540 kilos, buena la mercadería, miren lo que son, un lujo muchacho. 540 kilos los 200 para arrancarlo volando, ¿eh? Yo te abrí como no, 90, 90, 90, 90, 92, 95, 97, vale 200, precio de arranque. 202, no, 201, 202 y en 200 pesos no espero nadie, 200, va fue, fue nomás, no te esperó. 200 y fue, mismo comprador, 200. Seguimos muchachos. Vamos a ponerle ritmo que tenemos una tarde con muy, pero muy buena mercadería, como nos tienen acostumbrados acá en Ayacucho. Vamos a vender faena, luego invernada y para ir terminando con unos vientres excepcionales. Che, nueve vaquillonas, 390 kilos, muchachos. Miren lo que son las vaquillonas espectaculares, 390 kilos, ¿eh? 390 kilos, ellas, te dirán, ¿cuándo le ponemos para arrancarlo? 200, gracias, voy lo que vale, 230 volando. 200, 200, 200, voy una. 2, 205, vale 7, 210, 212, 215, 17, vale 20, precio de arranque. 17, 1, 17, 2 y en 217 pesos le entra plata, no esperó a nadie, seguro. Se va, se fue, la vendí. 17, 1, 17, 2 y en 217 pesos, fue y fue nomás. Mismo comprador, 217. Muy buena compra. Marcelito Marchetti, nos vamos a la vaca, arrancamos con la vaca. 3 vacas, 2 caretas y una negra, ahí las tienen. Buena la vaca, muchachos, vacones. Ustedes dirán, ¿qué valen? ¿Qué le ponemos cuánto? No, plata abriendo, fue, restando nomás que valen. 180 para arrancarla. 7, 5, 70, che, eso es medio vaquita nueva, ¿eh? ¿Cuánto? 5, 5 y 60, 6, 5 y 70, 7, 5. No, 70 abajo voy, 170, 70, 70, voy una. 170, voy dos y es 170 pesos, no te espero, ruló. Fue y fue nomás. Mismo comprador, 170. Y miren lo que se viene, muchachos, agradecerle a la gente de nuevo por la agilidad, el ingreso de la mercadería a la pista, miren lo que es esto, che, vacones, encarnada, un espectáculo, che, carne por donde la miren. Esto tiene que andar en 180 todo el día. Ustedes dirán, ¿cuánto? 60 para arrancarla y voy, 160, 60, 60, 60, 60, va una, 160, va dos, 6, 2, 6, 5, 6, 7, vale 70, 7, 2, 7, 5, no, 7, 2, 1, 7, 2, 2, y es 172 pesos, no te espero, fue y fue nomás. Marcelito Marchetti, uno, 7, 2, muy buena compra, che. Aprovechen, muchachos, que está lindo para comprar vacas, miren lo que son las vacas que están en la pista, vacones, qué lujo, cuatro más, esto tiene que valer 80, no me peleen. 60 y voy, 160, 60, 60, voy una, 160 pesos, voy dos, y en 160, pero claro, 6, 2 y 6, 5, 6, 7, no, 6, 5, 1, 6, 5, 6, 7, los 70, 6, 7, 1, 6, 7, 2, qué buena vaca, che, y en 167 pesos, fue y fueron manos, pero nadie, 1, 6, 7 y fue. Corral 66, 34, terreno más. Son 39. Está bien, acá está el Corral 66, que en la lista de figura 34, y está los del 68, que son 5, han juntado los dos, 197 kilos dan todos juntos, 197 kilos, son Corral 66 y el 68, son tantos como 39 en la pista, ahí están, señores, en 300 pesos arranco, cualquiera de esa plata, hay los 300, cualquiera, ¿cuánto? Ya tengo 290 acá en el Zoom, che, si hay 300 lo arranco, 300, tengo 300, 300, 300, 200, 2, te espero arriba, no, 300, 300, 300, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, Nacho, 3, 5, 3, 6, 3, 5, voy a Nacho Merlo, 3, 5 y 5, 3, 5, 3, 6, el fresco Varela, 3, 6, primero Nacho, primero Dios Maldone, 3, 7, Nacho Merlo, vamos a ponerle el plan, 3, 7, 3, 10, ¿quién dice? 3, 7, voy a Nacho Merlo, 3, 8, vamos de a 2, muchachos, de a 5, a ritmo y sabor, que juega Argentina hoy a las 8 y tenemos que volver, 3, 10, tengo allá, 3, 10, 10, 3, 10, 11, 12, ¿quién dice? 12, 13, voy a Nacho Merlo en 3, 12 hasta ahora, les comento acá para los que están mirando, no entienden lo que pasa acá en la tribuna, 3, 13, 3, 14, vamos Tranquilauke, no se quede, 3, 14, el Nacho Merlo, voy a Huinka, vayan largando nomás, 3, 14, 3, 15, dice última, 16, firme está el Nachito, 16, 1, 16, 2, y en 3, 16, vendí, vendí nomás, no espero más, 3, 16, 1, 2, 3, 16 y vendí, se va nomás, se fue, 3, 16, gracias Martín Cho, gracias Fresco, no, no, compró Nacho Merlo, 3, 16, señores, el corral 67 son 6, ¿está bien acá? 197 kilos, ahí los tienen, ¿cuánto que vale? Rapidito abriendo, faltando nomás, 300 todo el día y va, 300 y 300 y 300, 300, 300, voy, 301, 300, ahí voy, 3, 2, 3, 4, 3, 6, Nacho, 3, 6, 3, 4, voy acá a la derecha, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 6, 3, 5, le pone, 3, 5, 3, 6, lean, 3, 5, estoy acá entonces, no, 3, 5, 1, 2, 3, 5, puerta larga nomás, 3, 0, 5, 1, 2, hay mucho ternero señores, fue, nadie nada, ¿quién dice? Estoy perdido, perdón, 3, 5, 3, 6, 6, 3, 7, voy al huevo, 3, 7, 3, 8, 8 voy acá, pista 8, 3, 9, 9, 3, 10, gracias Walter, 3, 0, 9, 1, 2, 11, Nacho, no, voy a vos Nacho, 3, 9, voy a Nacho, 3, 9, 1, 2, 3, 0, 9, y vendí, fue, 3, 0, 9, el Nacho Merlo lleva.